El frutín El frutín El frutín El frutín El frutín Nosotros, acá en lo que estamos trabajando en relación al frutín es, por el momento empezamos en el año 2012 a trabajar con un lote, un lote de naranja de ombligo. Este lote lo que hicimos fue con la gente de Concordia, que son los que desarrollaron toda esta plataforma de Sulti y demás, concretamente con el ingeniero Sergio Garraño. Entonces nosotros le dijimos, para nosotros esto era un lote demostrativo, y lo que veníamos a hacer es trabajar integralmente, es decir, venía gente de distintas disciplinas, donde cada uno de su visión aportaba ideas, para tratar de hacer una conducción única de este lote, y que el productor maneje los otros 14 de acuerdo a su criterio y demás. Entonces después hacer algún tipo de evaluación. Entonces el Fructic nos viene justo como para meterle un poco más de metodología a lo que veníamos haciendo. Entonces con Sergio lo que hicimos fue dividir este lote en 10 sublotes. Cada lote está marcado, identificado, las plantas de la esquina, los cuatro vértices por una cinta de peligro. Y dentro de cada lote se sortió la planta que nosotros seguimos. O sea, dentro de este lote hay 10 sublotes y en cada sublote una planta. Entonces nos seguimos 10 plantas en total. Y de cada planta lo que hacemos es seguir de acuerdo el Fructic, la cuestión fenológica y la cuestión sanitaria. Lo que hacemos es tratar de que mida y vea, vea siempre la misma persona. No que un día lo mira uno o una planta o un brote lo mira uno y el otro va tomando reyes. Esta es la planta del sublote 1. Está identificada con esta cinta. ¿Es cierto? Y además la planta tiene un cartelito en donde identifica el sublote, que sería el 1, y el número de planta que es 27. La planta está dividida en cuatro cuadrantes, cada uno coincide con un punto cardinal. Y verticalmente también en tres estratos, superior, medio y inferior dentro de la copa. Entonces, bueno, dentro de cada uno de esos cuadraditos que estarían determinados por el cuadrante en cuanto a punto cardinal y la altura de la planta ahí se marcaron brotes o ramitas en su momento. Y eso es lo que se observa cada vez que venimos, que se determina el estado fenológico en base a las tablitas que vos tenés ahí, a las fotos. Si hay fruta se mide el diámetro y hay algunas plagas o enfermedades que también se registran. Por ejemplo, presencia de minador o de diaforinos y la uvira que se encuentran acá en Buenos Aires. El estado general de la planta. Esta es la planilla, Gonzalo, es el que monitorea y nosotros llevamos el registro. Lo que primero ponemos es la fecha. Gonzalo lo que va a contarnos ahora qué es lo que está viendo desde el punto de vista de fenología en brotación y en floración en cada una de las tres posiciones. Alto, medio, bajo de cada uno de los puntos cardinales. A veces no es que coincide exactamente con la brújula porque cuando uno viene a marcar a lo mejor no encontrás justito ahí en la línea. Entonces uno se corre un poquito, ¿no? Bueno, entonces estamos en el este alto. También es B2. Sí. Y acá como tengo fruta la mido. Se le mide el diámetro. Y esto mide 4,9. Se le mide la mosca blanca por todos lados, ¿no? Es uno de los problemas principales de este sector, del lote, ni siquiera es todo, ¿no? Es uno de los problemas principales de este sector. Gracias.